Cuidado con la Melisa, me dijo, porque la persona que me ha hecho esto a mí me dice, quiere ver a la Melisa, sí, me dijo, y tenga cuidado, Jenny, porque esto que a mí me han hecho, me dijo, no es fácil, me dijo, lo que yo estoy pasando. Cuando ella volvía encima, que volvía, y no es fácil todo lo que yo estoy pasando, me dijo, y por favor, cuide, cuide a la Melisa, no la deje sola, me dijo, porque yo a la Melisa sí la quiero, me dijo, y no quiero verla como yo estoy, me dijo. Ay, y también cuando ella salía a la calle, que andaba en la moto, me decía de que, de que como que alguien la vigiaba, porque incluso ella, parece que hubo un tiempo que ella se cayó de la moto, y me decía que no saliera porque yo me la iba a tirar a un carro, o sea, que yo me la iba a tirar al carro para que el carro me atropellara, y por eso incluso mi mami no me dejaba salir. Ah, no, pero la Abby parece que la llevó a cara sucia también. No, fue, ajá, la Abby. La Abby. Yo recuerdo que fue a Armando, creo yo también. Ajá, pero una vez creo que anduvo solo con la Abby, y dice que escuchaba una voz de que le decía que le agarrara el timón, que agarrara el timón, el volante, y que le diera vuelta para que tuviera un accidente, y que la matara también a la Abby, así. Y matarse también ella. Entonces, pero fue como un mes que duró eso quizás, ¿verdad? Sí. Pero era cosa tras cosa, tras cosa. Pero es que empezó así, cama, ¿se acuerda? Que primero, el accidente que tuvimos allá en el ataco con Armando. Ajá. Después, creo que fue, fue con eso, en ese tiempo fue. Sí, empezó también. Empezó con el accidente, que se arruinó un carro, que le puso la llanta, no sé quién, y así, pero nos pasaron cosas. Varios sucesos, así que de repente unidos. Sí. Ahí en el otro accidente también. Ajá. Y pasó lo, pasó lo de ella, era como, era como, como que, como que alguien va, como digo yo, en la brujería no, no creo mucho. O tal vez, como dije, existe pues, pero, pero yo confío más en Dios, de que, de que no permite que, que pase. Entonces, como que, como que a nosotros, 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 o a mí, Dios me protege. Entonces, como que lo agarraron con las cosas materiales, y empezaron a, a pasar bastantes cosas así, extrañas pues, porque una cadena de sucesos, que no, no era normal. Era como que los carros, los carros se arruinaban así de repente, accidentes. Y también lo que siempre yo me pregunté, y a veces siempre me pregunto, porque cuando yo la veo, o sea, se me viene todo eso que ella le hicieron, que, que, por qué, por, con ella pues, o sea. Con la Laura. Ajá, la persona, que, por qué, con ella, o sea, lo hubiera hecho con alguien mayor, pero con una... Pues sí, pero como acordé, que tal vez estaban empezando nomás como juego, lo agarraron pues, y, y, y eligieron a alguien débil, pues, porque sabían de que iba, iba, iba a caer. Y que tal vez ella confiaba en ellas, entonces dijeron, ah, pues aquí está fácil. Entonces, tal vez empezó como un juego, pues, porque empezaron como a practicar eso, como esta bicha que es practicante también. Y, 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 pues, agarraron lamentablemente a ella. Y, como digo, también era, era en general, porque era también en contra de nosotros, pues, porque, porque pasaron varias, varias cosas que no eran nada normales. Lo que, no sé quién fue, la hermana, creo que dijo, de que, a nosotros nos pasaban ese tipo de cosas, pero era porque nosotros queríamos ayudarla a ella. O sea, que, que, o sea... Se enojaban, que nosotros nos metíamos. Entonces, lo que hacía la otra persona que supuestamente estaba haciendo daño, es que la agarraba con las cosas que estaban. Y lo más cerca que tenía. Pues sí, porque no nos podían tocar a nosotros. Porque queríamos ir. Entonces, en ese tiempo también lo de la Daisy fue al mismo tiempo. ¿Qué le pasó? Es que Cabal fue como, como... Pero es que la Daisy al final fue alguien más también, va. Que la Daisy fue separado, pero, pero como digo, el demonio que tenía la Daisy se manifestó cuando la hermana que llegaba a orar por la, por la... Pero imagínense que... Por la Laura. O sea, al final, al final del video, después que su hermana me lo enseñó, decía que todo eso lo hacía por envidia. Incluso, esa persona estuvo aquí en el canal. ¿Llegó? Estuvo en el canal. Ah, ah, ok. También cuando le agarró fue la chiquilinfeo, cuando fuimos a, también a esto de los sustos, cuando fuimos allá. Ah, cierto. Pero es que era en los días esos, va. Era que, ajá, recién, entonces, como que en ese mismo momento fue como que un choque y Pei hizo eso. Y yo dije, o sea, para mí no estaba bien, va. Sí, porque estaba bien tranquila, bien calmada. Ajá, yo estaba tranquila. Y en esos días... Sí, ya me acordé, yo ya me acordé de eso. De repente yo me fui sola, o sea, sola, sola, no quería que nadie se me acercara. Y me fui para el Kia, para el Kia, y ahí estaba, y de ahí se acercaron más, y yo le dije que yo solo quería estar sola. Y de repente venía saliendo Pei, y no me acuerdo quién más era. Entonces, sí me puse a llorar bastante, porque como fue que me recordé de eso, va. Y yo dije, o sea, si supieran que estar en ese momento, estar en eso no es fácil. Entonces, yo como que sí me enojé, yo dije, ¿por qué le agarran a juego a eso, pues? Y yo sé que no es fácil. O sea, yo por eso me enojé, y quizás, o sea, de recordarme todo eso, es que yo me puse a llorar. Porque yo eso fue lo que le dije a Pei, porque a mí no me había parecido lo que había hecho. Pero, ¿ya te sentí liberada de eso? No, sí. O sea, ¿no te has vuelto a repetir algo así como que escuchar voces? No, no. Solo que, fíjese que, o sea, pero siempre cuando me preguntan de esto o así, es como que sí, no me gusta, no me gusta porque no recuerdo de lo que yo paseaba. Pero también es como que cada vez que lo preguntan es como que sí me duele la cabeza, no sé por qué, pero es solo en ese momento, sí. Pero es como, no sé, raro, el dolor va. Pero tampoco me gusta que me lo... Pero es que lo tuyo fue rápido, se puede decir, porque no fue muy complicado, la Laura sí se alargó bastante. Ah, sí que, como me dijo, o sea, la hermana que estaba comenzando la persona. Porque si ya era así como la Laura, pues yo creo que... Estaba más avanzado. Ajá. Pero también, o sea, estaba empezando y me pegó bastante fuerte. A mí con eso no, 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 o sea, no le digo nada a usted más porque usted dice, va, eso te metió vos también, que a mí que me dice, va, que se me metió. Pero en realidad yo vengo viviendo con eso desde hace mucho tiempo. Ajá. O sea, que es como que yo ya he tenido encuentros para, así, paranormales con ese demonio. El mismo. Que precisamente, o sea, no el mismo demonio que de la... Del Laura. Del Laura. O sea, a mí no me gusta hablar de estas cosas, la verdad, pero... La verdad, porque yo lo siento que es demasiado delicado, pero... Siento yo que desahogando, puedo... Puedo evitar a algunos de que no lo hagan, va. Y... ¿Qué hiciste, Alejandra? O sea, es que cosas... ¿Qué hiciste para, para... De, de, de... De bicho, pasmado? ¿Qué hiciste? ¿Qué jugaste? ¿Qué... Jugué algunas cosas, va, entonces... Y desde ahí sentiste... Ese, ese... Es porque es demonio. Que prácticamente a mí no... No te deja en paz. Y no me va a dejar en paz. ¿Te dice? Y ya me lo ha dicho. Muchas veces. ¿Qué tan seguido en los binarias? Y es como que a veces... Cuando tengo esas crisis así... Es él. Pero... ¿La crisis de... De rebeldía y cosas así? ¿O qué tipo de crisis? Es que... Es como que... Es... O sea... Es una voz. Es... Es una voz y está él siempre en esa esquina. ¿A dónde? En la casa, donde sea. ¿Dónde sea? Entonces... Sí. Entonces, él... Es como que me dice siempre... Bastantes cosas, pero... Yo es como que... Mi mente... Yo trato de convencer a mi mente... De que no es. Yo soy más fuerte que esas cosas. Ajá. Y lo he tratado así. ¿Lo has controlado, digamos así? Entonces... Ahora es como que prefiero yo a lo mejor decir... No, no pasa nada. Pero hubo una vez... En el que esa cosa... Se me... Se me manifestó en una foto. ¿Cómo en la foto? Yo cuando estaba en Guatemala... Este... Yo recién llegué... Yo creo que esto... No es parte de... De que porque ya estaba planeado... No sé. O sea... Fue cosa que quizás era para mí... Para mí, para mí. Yo llegué a Guatemala... Yo me fui... Para una buena vida y todo eso, ¿verdad? Y salir de... De cosas malas y todo eso. Llegué allá... Y solo a parar a un... A una casa... Donde... Donde... Era gente... Familia cristiana... Y... Y él creyente en Dios y todo eso. Y yo empecé a ir a la iglesia. Cuando yo empecé a ir a la iglesia... Como que todo se... Se estaba... Mejorando. No mejorando, sino que empeorando. Empeorando. Ajá. Entonces, hubo una de esas veces... En el que... Nosotras veníamos ya... Mi tía, mi primo y todo eso... Veníamos de la iglesia. Veníamos caminando. Entonces, nosotros cuando salimos de la iglesia... Yo empecé a sentir... Algo muy raro en mi cuerpo. Y ya fue cuando me empecé a... A comportar bien seria. Y le... Y cuando íbamos llegando a la casa... Le dije... Voy a ir al parque. Porque yo necesitaba... No sé, era una desesperación bien horrible. Voy a ir al parque. Le dije así. Y me fui. Y yo no sé qué se me dio. Eran ya como las 10 de la noche. Llegué al parque. Yo misma encendí los focos del parque. Porque es un parque... Solo para la gente de ahí. Entonces yo llegué, lo encendí. Y no sé qué se me dio. Pero me empecé a tomar fotos. Cuando de la nada... Estuve así de la nada. Se sintió un... Como un vientecito. Helado. Y las hojas de una veranera que estaba allí. Se empezaron a mover. Pero exactamente donde mí. Entonces... Solo en el área donde estabas vos. O sea, es como que el viento y las flores esas. Iban a parar donde mí. Y entonces va... Y yo cuando empecé a tomar la foto. Cabal... No sé qué se me dio. Pero lo empecé a revisar. Pero lo empecé a revisar. Y Cabal estaba... ¿Qué pasó? Una sombra... Una sombra negra. De... Era un hombre. No sé. Pero parado detrás de mí. A mi medio de sentimiento me levanté. Y me fui para... A la orilla de la calle. Y me seguí tomando fotos. Cuando... Estaban unos... Unos postas así va. Y allí donde se había... Se había enredado la veranera. Y unas hojas y todo eso. Cuando en esa parte... Cabal estaba la... La cara. De... Ese demonio. ¿Cómo lo miras vos? ¿Qué le hiciste? La foto. Yo no sé ni cómo se me fue el teléfono. Yo no sé... Ni cómo se desapareció. La verdad, la verdad. Y entonces... Pero es bien raro porque...